El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. El grupo terrorista más rico de la historia es el Estado Islámico, asegura Estados Unidos. Los milicianos del Estado Islámico, que en el pasado dependían de adinerados donantes del Golfo Pérsico, se han convertido ya en un gigante financiero autoabastecido, ganando más de 3 millones de dólares, pero al día. ¿En qué? Pues en contrabando de petróleo, en tráfico de personas, en robo, en extorsión, convirtiéndose en el grupo terrorista con más recursos de toda la historia. ¿Cómo la ven? Esto lo afirmaron agentes de inteligencia de los Estados Unidos. Bien, mientras yo le digo esto, vuelo, literalmente, hasta el este de Europa. Diolan alto al fuego en Ucrania. Seis civiles murieron en combates entre el ejército ucraniano y rebeldes en Donetsk. Se trata de la pérdida más grave desde el inicio del alto al fuego. Y eso que están en plena tregua, ¿no? Firmado el 5 de septiembre pasado para poner fin a este conflicto en el que en cinco meses se ha causado la muerte de 2.700 personas. Una demostración, pues, de solidaridad, solidaria con el gobierno de Kiev. Soldados de 15 países, incluyendo Estados Unidos, inician ya maniobras militares en un operativo que han denominado Tridente Rápido 14. El ministro de Defensa, Valery Getelity, ha afirmado que países miembros de la OTAN enviaron armas a Ucrania. Este conflicto ha afectado relaciones entre Rusia y Occidente. La Unión Europea mantiene sus decretos de castigo y Estados Unidos aumenta sanciones económicas contra Moscú. Sí, estamos ante la reedición de la Guerra Fría. Pues, ¿quién lo duda, no? Bien, nos vamos hasta Oriente Medio, porque después de la guerra viene la reconstrucción. Familias recibirán 100 caravanas vivienda en Gaza. Después de 1.800 viviendas destruidas en Gaza, la Corporación de Labores Caritativas anunció futura entrega de 100 viviendas a familias de desplazados. El coste de esta será de 600 mil dólares donado por sucursales en Australia y el Reino Unido. Obviamente es claramente insuficiente. Bien, me voy hasta África. Liberia pide ayuda ante el ébola. La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ha solicitado mediante una carta a Estados Unidos ayuda para combatir el ébola que ha causado más de 2.400 muertos. La mandataria resaltó que solamente en Monrovia, que es la capital, hay un déficit de más de mil canas para atender a los posibles infectados. Ya deje usted medicina y tal. Bueno, ganas, no hay. Según la UNICEF, el 22% de los fallecidos en Liberia eran menos de 18 años. Además que el 80% restante, 60% de ellos, 60% de ellos es mujer. De tal suerte que, bueno, pues la situación es caótica ya en Liberia y la ayuda internacional nada más no llega. Me voy hasta nuestro país en México. Huracán Odile impacta en Los Cabos y se degrada. Tras tocar tierra cerca de Los Cabos con una fuerza de categoría 3, el huracán Odile se empieza a degradar de manera paulatina mientras avanza sobre el estado mexicano de Baja California. A su paso ha dejado severos destrozos en negocios, en hoteles, en casas, en infraestructura pública general. Pero hasta el momento no se reportan víctimas. Ya la Secretaría de Gobernación ya lo ha declarado zona de desastre. Las autoridades han recomendado extremar precauciones a la navegación marítima y han advertido que pueden ocurrir deslaves, desplazamiento de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos, así como afectaciones en camino e inundaciones en las zonas bajas. Esto aquí, en nuestro país, me voy de inmediato hasta Venezuela. En Venezuela, ya saben, ¿no? Pues escasean hasta implantes de seno. En Venezuela, últimamente escasean de todo. Y ahora también afectó al sector femenino y de belleza. Se trata de un producto altamente consumido por las venezolanas. Los implantes de senos. Antes, por ser uno de los países con más demanda de estos en el mundo, las venezolanas tenían acceso a las mejores marcas mundiales de senos. Bueno, más bien de implantes de senos. No obstante, por esta restrictiva política de control de cambios de Nicolás Maduro, pues se ha dificultado enormemente a empresas locales importar estos productos. Y por lo tanto, hoy, hoy escasean hasta los senos maternos. Y por supuesto, que tengan ustedes un gran día patrio y feliz aniversario de la independencia de México. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report y síganos en arroba BlueReportMex o bien en arroba CiroD. El mundo desde México. Blue Report. El mundo desde México. Blue Report.